Gracias a ustedes. Uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel, es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno, barrastrándose entre espinas sin afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, los cerrara con mis besos sin pensar. Que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara yo al que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que a tus ojos, que me gritan su cariño, los cerrara con mis besos sin pensar. Que eran como esos otros ojos, que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara yo al que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Si olvidara yo al que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Gracias.